Mi gente del Gordo y la Flaca, bienvenidos a una nueva edición del Fashionómetro. Estoy súper bien acompañada, como ya están viendo aquí, tengo un panel increíble el día de hoy. De una vez yo les tengo que recordar que se suscriban acá al canal de YouTube, porque aquí en Gordo y Flaca, en el canal de YouTube de Gordo y Flaca, siempre estamos montando cosas increíbles, videos fabulosos, tras cámara, entrevistas especiales, de todo. Y por supuesto el Fashionómetro. De una también, dale like, comparte este video por todos lados, para que todo el mundo, que tú sabes que le gusta la moda, también lo vea. Y ahora sí, estas panelistas, una gente de lujo, una gente que quiero mucho, con las que he trabajado muchísimo tiempo, ¿no? Comenzando por la estilista de las estrellas, lo digo en argentino, no sé por qué, ¡Claudia Zuleta! ¡Chuleta, como te digo yo! Y bueno, alguien que ustedes no conocen, que no la den nunca, aquí en el Gordo y la Flaca, ¡Claudia Zamolina! Lo dije como cuando ganaste nuestra belleza latina. ¡Claudia Zamolina! ¡Claudia Zamolina! Ajá. Pero bueno, todas las semanas hay muchísima moda, así que el día de hoy les hicimos como un compiladito de varias cositas de verano, y un evento muy importante que sucedió acá en la ciudad de Miami esta semana, y es los premios de la música Billboard para las mujeres, ¿ok? Y vamos a arrancar hablando de Lele Pons, que bueno, quiero comentar este look antes de arrancar eso, porque la vimos en la alfombra de la presentación de la serie Bridgerton, que eso acaba de pasar, y no sé, miren, vamos antes de arrancar con los looks del Billboard, vamos a ver aquí a Lele, la estamos viendo acá atrás, y yo creo que es un look perfecto para la ocasión. Clary, ¿qué te parece? A mí me encanta, se ve romántica, se ve linda, limpia, clean, se hizo el pelo recogido que me encanta, que casi nunca se lo recogió. Mira el maquillaje caralabada como nos gusta a nosotras también. Bello, bello, bello. Esa es una de las grandes tendencias. Creo que a Claudia le encanta. Me fascina. Primero, son los colores de la temporada, el estampado, ese corte en la manga se ve precioso, porque no tiene tanto volumen, ¿sabes? Que a veces cuando te dan un balance, cuando te ponen mucho volumen arriba y abajo, entonces se ve como desproporcionado, ya el volumen lo manejaron muy bien, y sé de quién es el diseñador. Amo, amo este look yo también, 100%, muy apropiado para la serie Bridgerton, que ya sabemos que es algo así de época, con estas flores, muy veraniego. También es como un balance de manga larga, cortito, así. Amo que ella está también vistiéndose apropiado para su edad. Muchísimas veces la gente se vuelve loca y se viste como muy rimbombante para un evento que quizás no lo amerite. Ahora sí, vamos con lo que les estaba diciendo. Esta semana se llevó a cabo los premios Billboard para las mujeres, y vamos a hablar de alguien del que nadie está hablando esta semana, Ángela Aguilar, que dijo presente en estos premios, tenía puesto este look bastante floreado, con transparencia. ¿Clari, cómo te sientes? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes al ver este look? Yo tengo sentimientos encontrados. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que estuviera entallado mucho, más en la cintura, por mi estilo, ¿verdad? Un poquito más en la cintura, porque se ve muy bonito en persona, me imagino, y la espalda es una obra de arte, pero en cámara se ve como mucho volumen, como lo que decía Claudia, que era como tu moch. Y ¿sabes qué pasa? Que dependiendo, la gente se tiene que vestir la celebridad, dependiendo el evento que va. 100%. Y esto era de noche, el estampado está de moda, por supuesto, pero más para el día. Lo que es este faralado, no se lo recomiendo a todas las mujeres, al menos que sea un poquito más, como dices tú, al cuerpo, para que su silueta se vea mejor. Tiene entonces el escote en la parte de adelante, tiene la parte de la espalda. Creo que era demasiada información, y no, para mí, de verdad que para el día y para la noche no me gusta. Sí, pero también hubiera podido usar un único color. Para mí también, yo creo que ella se tiene que vestir un poquito más fresh. Siento lo que tú estás diciendo. Ella es muy jovencita, creo que podría coquetear más. Sí, como dijeron, tiene como varias las tendencias, las flores, la transparencia viene muchísimo, el escote este está de guau, pero creo que el look más bien como que es más verida, y creo que la hace ver mayor. Un bronch, así como toda fina. Esa es bebé. Un bronch hubiera llegado espectacular. Bueno, conch, un bronch. En el yate, el más rico del mundo será. Pero bueno, vamos con Camila Cabello, que también dijo presente, y su look también no me parece que sea muy veraniego, aunque estamos viendo mucho cuero. Y se trata, bueno, de Camila Cabello, que la estamos viendo ahí en pantalla. Clary, ¿qué te parece? Tú sabes que siempre me he preguntado, ¿será que usa este cuero en el verano? No lo sé si se puede usar o no, o sea, basado en el protocolo. Sí, pero te vas a derretir. Pero a mí me fascina el look, o sea, yo me lo pongo mañana pasado. Mañana mismo me dices que te lo consigues. Claudia, consígueme el look, por favor. Mira, tú sabes una cosa, que ahí vamos otra vez, como es de noche el evento, el cuero se permite, y además de eso, ¿Durante el verano? Claro, porque este tipo de cuero es muy finito, y dependiendo también el modelo arriba, o sea, yo, imagínate tú, ella debe tener una super style, y no creo que esté como fuera de lugar. Aparte de eso, le colocó los zapatos color nude, que le dan esas piernas y se ve más larga, este corte que está muy de moda debajo de la arribita de los tobillos, o sea, a mí me encanta, y aparte de eso, también es cantante, recuerda que a las cantantes se les da la oportunidad. Más libertad. Exactamente. De experimentar. De usar más roquerito y así. A mí yo no siempre soy amante de lo que utiliza Camila, esta vez me parece que lo hizo súper chévere, no amé para que tú veas lo de los zapatos nude, me parece que si te ibas todo el look Mad Max, tenías que ir todo el look Mad Max, pero bueno, vamos ahorita con Jackie Bracamonte, que también tiene una de las grandes tendencias del momento, el blanco, los blancos, lo vamos a ver esta temporada por todos lados, sobre todo en telas de lino, este vestido me encanta, más bien, si tú comparas este look con el anterior, este yo creo que lo veo muy elevado, y el de Camila, o sea, son dos eventos completamente diferentes. Exactamente. Ahora, que se ve fabulosa, Clarisa. Bueno, yo te voy a decir una cosa, este es el look favorito del mundo mundial de Jackie Bracamonte, definitivamente se ve limpia, se ve linda, estilizada, preciosa, se ve más joven que nunca, de verdad, bella, hermoso. Bueno, a Claudia no le gustó, no te gustó, pero yo te voy a decir cuál es el, hay dos extremos, ok, uno cuando es un evento de noche, que es una, esto es una premiación, verdad, es un evento más pequeño, ok, entonces ahí puedes llevar, no la cola, o sea, lo que es, esto es un red carpe, estamos viendo como que tres cosas diferentes y esto es más red carpe, como si fueran ya los billboards, los Grammy X, una premiación más grande, el vestido está lindísimo, el corte de la, o sea, del lateral le quedó bellísimo, la pierna, está como bien balanceado, las sándalas pareció, se ve guapa, pero no te parece apropiado para la ocasión, a ver qué opinas de Ariadna Gutiérrez, que para mí este look, sí siento que es over the top, y totalmente se fue para otro kilómetro, se fue para otro evento, completamente para otro planeta, porque creo que es, es demasiado, y 100% lo que tú dices, este además no era un evento que tenía una alfombra roja per se, sino tenía como un step and repeat, que era un poquito, pero es too much, para mí es too much, y honestamente siento que es como un vestido de concurso de belleza, que si no que lo diga Clarissa Molina. Bueno, de hecho se me parece, a un vestido que utilicé en Premio Lo Nuestro, que es obviamente el del mismo diseñador, que me vistió Claudia coincidencialmente, y si esta, oye, se ve un monumento, ya se ve espectacular, rey y preciosa. Siempre. De verdad que sí. También mira, es un, lo que tú acabas de decir, es un step and repeat, entonces no era un red carpe, como que voy a llegar al red carpe, y aparte de eso, pues el evento, aquí nos vamos otra vez divina, o sea espectacular, el vestido me encanta, incluso usamos uno parecido, el diseñador es el mismo diseñador, pero se elevó demasiado, o sea, y si vemos todas las que han pasado, todas están como que, a diferentes lugares, una va el brunch, la otra va para un concierto de rock, sí, o sea, es demasiado, fabulosa Ariadna, fabuloso el vestido, pero quizás no para esta ocasión, no canutillos, no tanto brillo en verano, porque eso da calor, vamos con Cani García, a ver qué opinan de este look, Cani normalmente siempre es mucho más relajada, mucho más, sí, o sea, como que le gusta estar como en la alfombra, y para que tú veas, esto para mí, si es un look apropiado, creo que si es algo que funciona, este después ya también se cambió, y se puso esto, pero mira, aquí estamos viendo los dos looks, los dos cambios, y me parece que las dos cosas, están adecuadas, y además, también soy de las personas partidarias, de que uno se tiene que vestir, acorde a su estilo, y creo que ella que está siendo fiel a su estilo, y fiel al evento, a mí me parece que está súper lindo, un corsé trabajado, y también entonces la falda, que es color sólido, le dio ese balance, a mí me parece que ya está muy linda, esto es un look que a mí me gustó, yo le hubiera escondido el botón, como para que se viera un poquito, el del pantalón negro, que es como muy, es más casual, que no se ve tan elegante quizás, para el corsé, ¿sabes cuál es el problema? Que tenía trabillas, el pantalón negro, exacto, no le hubiera quitado eso, la trabilla se hubiera podido quedar, o te lo dejas por fuera del corsé, para elevarlo un poquito más, tips gente, tips a ustedes para sus eventos, esconder ustedes también el botón, porque el botón, te pone muy casual, porque en los detalles, oye, en los detalles, ¿qué hace la diferencia? estoy 100% de acuerdo, y fíjate que yo no me había fijado en eso, bueno, Maripili también dijo presente, y también en redes, la atacaron muchísimo, porque nuevamente, estamos hablando de un look, que quizás no era tan apropiado, para este tipo de eventos, también mucho bling bling, mucho escote, es como demasiado, para esta alfombra, que creo que era más, estilo Cani García, que este look, ella y Ariana, iban al mismo evento, exactamente, pero déjame decirte, o sea, tú sabes que Maripili, es súper estrambótica, y ese vestido, de verdad que le queda a ella, divino, y creo que de todos los looks, que le he visto, creo que es como, no sé, el que más me ha gustado, se ve guau, parece una diosa egipcia, una cosa egipcia, es muy lindo, pero quedo de acuerdo, otra vez volvemos a lo mismo, o sea, estaría como repetitiva, yo decir lo mismo, fueron a eventos diferentes, y no al apropiado, o sea, de verdad que Cani García, es la única que ha pasado, por esta alfombra, y Camila, y Camila, por supuesto, y Camila, o sea, ellas si iban para el evento que era, esto ya es, un red carpet muy importante, aparte de eso, quemar un vestido para ellos, creo que nosotras las latinas, igual, asociamos mucho alfombra roja, con brillo, con show, con esas cosas, y también tenemos, como dices tú, que aprender a hacer la lectura, vamos a ver qué opinan, cuando dicen las latinas, yo creo que ya ni siquiera las latinas, hasta Hollywood, también se están vistiendo, desde hace mucho tiempo, con brillo, vamos a bajarle gente, esto me parece súper acorde también, porque si tiene ese toque, de la falda larga, que le está dando como un chocito diferente, a un look normal y cotidiano, pero tiene, está mostrando barriga, está mostrando piel, muy Miami, a mí sí me gusta eso, a mí me fascina, y le queda perfecto, ya sabes por qué, porque arriba, le queda el top, si tuviera mucho volumen, y no se viera tan lindo, como se ve ahora, y de verdad que está divino, me encantó, ¿quién la habrá vestido a ella? ¿quién la habrá vestido? ¡Tadam! ¡Ella! ¡Yo lo sabía! Dani, no sé que tú no sabías, porque no lo mencionaste, pero por eso lo miran, tú sabes que es increíble, porque ella me llama, o sea, un día, casi que dos días antes, y entonces yo le dije, yo tengo el look perfecto, porque sabía cuál era el evento, y no es por echarme porras, pero de verdad que es un look, que es un crocteau, la niña tiene un cuerpazo, aparte de eso, pues el vestido, la falda, tenía un poquito de brillo, pero era un look más apropiado, pero no te tengo, no te tengo encandilado la cantidad de brillo, pero bueno, ahí están, entonces, estos fueron como los looks, más que más destacaron de este evento, vamos ahorita a cambiar, a hablar un poquito de verano, que al final yo creo que está todo enlazado, porque estamos hablando de moda, y vamos a hablar acerca de los colores que están pisando súper fuerte en este 2024, y bueno, hace nada, en estos días, la firma de Jack Mousse, que es una de las firmas más famosas, donde Bad Bunny hizo la campaña con las carteras, y todo esto, hizo su desfile, y muchos famosos dijeron presentes, vamos a hablar de las tendencias con los famosos, comenzando con Dua Lipa, que bueno, se puso uno de estos colores de la temporada, azul cielo, que guau, mira, estamos viendo imágenes del desfile, y una vez uno viendo esto, va viendo, sacando tendencia, el amarillito, el blanquito, aquí está el azulito que les estoy diciendo, de Dua Lipa, es súper guau, este vestido, me parece, bueno, a mí Dua Lipa me encanta su estilo, creo que ella tiene buen gusto, y sin duda tiene que tener un buen estilista, pero tienes que, el talento, Claudio, esta combinación, turquesa con rojo, me dan ganas de, así, corazoncitos múltiples, esto te lo pondría, pero ya, me lo pondría, o sea, nunca hubiera pensado yo de combinar el rojo con el turquesa, y de verdad que le queda divino, aparte que le combina un poco más también con su cabello, creo que el total look le quedó divino, y aparte de eso, en el sitio donde estaban, estaban en Capri, o sea, está usando, estoy casi segura que la tela se ve como si fuera un lino, o sea, un lino, la caída del vestido, aparte de eso, como tiene las aberturas a los lados, que le favorecen muchísimo porque le dan esa libertad, el fresquito del calor, que la tela tenga movimiento, que tú quieras, pero aparte de eso, pues la combinación con rojo le quedó increíble, así que empecemos a inventar colores sólidos con color diferente, sí, con colores que hagan contraste así fabuloso, bueno, también este colorcito, este colorcito, este colorcito, el rojo viene súper fuerte este verano, también lo vimos mucho en este desfile, lo hemos visto hasta en las vitrinas, ustedes no tienen que ir muy lejos, lo va a ver en la vitrina, el verde menta, también dijo presente en este desfile y también lo estamos viendo por todos lados, el amarillo pollito, el amarillo así clarito, el lavanda, el khaki o el beige, en todas sus expresiones, todos estos colores, gente, espero que estén ahí tomando apuntes y compren, si van a comprar ropa, basándose en esto, además que son clásicos, no es nada muy loco. Si te pones a ver, mira que son telas que la gente a veces dice, pero ya va, el verano siempre lo asocian como que la ropa muy descubierta, no, aunque no lo crean, lo que más cuenta ahí es el tipo de tela, y manejo muchos linos, manejo también unas, como unas telas transparentes que son como un mesh, bueno, tienen variedad, y todo lo que vean con volumen, por supuesto, todo el mundo no va al calor nada más. ¿Qué opinas del blanco? ¿Qué opinas del blanco en específico para el verano, Clau? Espectacular. Necesario. esto es bellísimo y aparte de eso, son dos piezas que son versátiles, o sea, que las puedes estar diferente. Oye, todo me lo llevo, todo, todo. Bueno, mira ese, eso es ya para la playa, o sea, presentó una colección, recuerda que tiene que ser versátil, para varios países, para varias ciudades, ¿me entiendes? O sea, espectacular, y esto, lo que son las túnicas en la cabeza, me parece increíblemente bello, y por supuesto, pues las mujeres no es que vamos a andar con esa transparencia, con los senos afuera, sino que tienen que usar unos croctos, pero las telas livianas, con movimientos, fresquitos, que vienen de moda y muy frescas. Vamos con el verde, Clary, ¿te gusta el verde? ¿Te atreves a utilizar el color verde? Tengo verde, pero no tengo tanta ropa verde, fíjate, la evito un poco, porque como trabajo en televisión y se usa mucho la pantalla verde, casi no uso verde, sin embargo me gusta, también dependiendo el verde, ojo. Claro. Ese verde, por ejemplo, depende de la pieza, ese verde sí me gusta, ese más encendido, bueno, es que tú eres de subtono cálido, fíjate que ahí lo vemos, los faralados que están súper de moda, que continúan, esa se llama como la moda caribeña chip, o sea, que las mujeres están vestidas, pero te puedes ir desde la mañana hasta la noche a accesorizarlo y ya te ves súper elegante, o sea, ahí los volúmenes, fíjate que ahí en el desfile, ya que movimos los capris, que están de moda, y los odio con todo mi corazón, que volvieron, ay no, a mí me encanta, a mí me encanta, y que se vaya rápido, tú sabes que a veces me dicen a mí, Claudia, tú que el look lo tienes tanto de jacket y pantalón, ahora para el verano, bueno, para el verano que usan los capris, y el tipo de tela que sería ya más algodones, fresquita, telas que sean muy suaves, y que tengan mucho movimiento, bueno, a ver si el amarillo que mostró Jack Mousse, que también lo hablamos, que era una de las tendencias, a ver si nos gusta este look, ok, también estaban, aquí estoy viendo otra de las grandes tendencias, que son mucho los corouts, mira otra vez los chorcitos de tu abuelo, se lo robaron ahí, y se los voy a poner, pero te gustan más los capri pegados, o así holgados, no, es que el capri pegado, ya es otro estilo, o sea, ya es un chorro, es un chorro a media, no, y en media pantorrilla también, pero ese no es el que está, no, el que está más, este es que es un corte recto, suerte ahí, este está más corte recto, donde, o sea, por el calor, imagínate tú usar un pantalón pegadito, y a la rodilla, y a la rodilla, el calor que está haciendo, te derrite directamente, bueno, khaki y color beige, todos los colores tierra en sus variantes, el marrón tenemos un buen rato también, viéndolo por todos lados, y aquí otra vez dijo presente, creo que estos son como unos fieles del verano, el color khaki siempre con el blanco, con telas que sean ligeras, y yo creo que lo que agregaron fue el aqua, el aqua fue como que el más, el aqua y el amarillo que lo que estábamos hablando, y lo bueno de estos colores, que lo puedes mezclar con los colores nude, o con los gris, los gris también están de moda, ahorita hay como esa variedad, de que puedas agarrar la ropa, y empieces a jugar con los colores, pues, mi amor, colores, pero en pasteles, hay que tener cuidado, bueno, vamos con el veredicto final, ¿están preparadas? sí, sí, tú ya tienes a quién es tu mejor y tu peor vestida, es toda ansiedad, porque uno habla de tanta gente, que uno no se recuerda, ya ya me acordé de quien me gustó mucho, también la cabello, definitivamente, me encantó, me lo pongo mañana, ok, ok, y la luz que tú dices, habría que, ay no sé Claudia, dico a esto, te gusta más ver lo que yo pienso, mira ella como le tira una, pero di tu mejor, no, escucha, y de verdad que tiene que quedar, todas estaban lindos los vestidos, estaba lindo como les quedaba, se veían bonitas, pero no era de acuerdo al lugar donde iban, y de cuáles son las que me gustan, me gustó mucho Camila Cabello, y por supuesto, pues la que yo vestí, a decir, sí, estaba preciosa, en serio que de verdad, creo que no se trata de los peores, y los, no, el look que más te gustó, sí, lo que me pondría, para mí, el look que me lo quiero, ya que es Mú, mándame ese look, es Dua Lipa, yo de todo el mundo, de todas las que hablamos el día de hoy, el look de Dua Lipa, ah no, yo sé, Dua Lipa morí, Dua Lipa, yo necesito todos los looks, ese desfile, uno para cada día de este verano, me encantó, y el look que menos me gustó, no porque, por nada malo, creo que el de Adriana Gutiérrez, y de Maripilli, nuevamente por lo que estábamos hablando, de que no eran acordes al evento, pero ellos se veían divinas, nene con mi amor, o sea, eso no se lo quita a nadie, y el look que a ti no te pareció, que ajá, ay, ya me olvidó, ya se te olvidó, ya se te olvidó, Clarisa no se quiere meter en problema tampoco, ella no se quiere meter en problema, pero ya, pero ya igualito dijimos, que no eran de acuerdo, pero sí se veían bien, es el vestido además, era el vestido, si es que no había una como que no me gusta, eso exacto, no hay nada terrible, eso es verdad, y por supuesto, ya que vemos, pues la colección es espectacular, igual que, este tienen que, Claudia tampoco quiere decir el look, que tanto le gustó, ok, pero no importa, yo lo digo, yo lo digo, a mí no me gustó el de Jackie, pero por qué, ella sí se fue, como que las otras eran transparencia, pero ella se fue a red carpet, total, total, nada más por ella, me pareció muy elevado también para la ocasión, está bien, no, se veían deliciosas, divinas todas estas mujeres, gente, gracias por la sintonía, no se olviden de darle like, de suscribirse, ustedes díganos, quién fue tu favorito y no tu favorito, con quién estuviste de acuerdo, Clarisa, no, el verde, así te queda bello, nada, escriban todo allá abajo, los quiero, conéctense, compartan esto con todo el mundo, y tienen notificaciones, rieguen la voz, para que esto llegue a todos lados, y sigamos creciendo, y muy pendiente, porque seguiremos trayéndoles mucha más moda, aquí en el fashionómetro, del gordo y la placa, hasta la próxima, gracias muchachas, comenten, comenten, opinen, opinen, bye, y que opinen, de verdad, claro, y ahora nos dieron, amigos, gracias, y así, le hagan, y,